Tu lado al bailar, contemplaba tu cara Era linda en verdad, pero no dije nada No sabía que decir, y seguimos bailando Solo supe que ahí, ya me estabas enseñando Y poquito a poco, al ir bailando Te fui diciendo, cerca de oído Que mi cariño, era para ti ¿Quién iba a pensarlo aquella noche En que estuvimos solo bailando Hizo que ahora, no me separe de ti Tu lado al bailar, contemplaba tu cara Era linda en verdad, pero no dije nada No sabía que decir, y seguimos bailando Solo supe que ahí, ya me estabas usando Y poquito a poco, al ir bailando Te fui diciendo, cerca de oído Que mi cariño, era para ti ¿Quién iba a pensarlo aquella noche En que estuvimos solo bailando Lo hizo que ahora, no me separe de ti? Y hoy no puedo, separarme de ti 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 ¡Gracias!